Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis, hoy es 30 de octubre Pasa el 30 de octubre chicos, juega el Elche-Real Madrid Y como ya dije por Instagram, tenemos entrada Vamos a ir a verlo Así que nada chicos, voy a hacer un pequeño vlog de este partido Ya que no todos los días se puede ir a un partido de primera división Y menos siendo el Real Madrid Así que he aprovechado que el Real Madrid viene aquí a mi ciudad, a Elche Y nada chicos, esperemos que todo vaya bien El cielo amenaza tormenta hoy aquí Esperemos que respete y llueva después del partido Como ya he dicho, grabaré un poco lo que viene siendo el partido El partido no puede grabar porque la liga tiene el copyright de los derechos Así que no podré enseñaros nada del partido Grabaré la llegada del autobús, un poco la afición Ya veremos a ver lo que vamos grabando durante el encuentro Y nada chicos, deciros por aquí que tengo un par de sobrecitos Que vamos a grabarlo aquí, vamos a abrirlos Para calentar un poco el partido Jugador que me salga de Elche, gol de Elche Jugador que me salga del Real Madrid, gol de Real Madrid Así que vamos a hacer una predicción del partido Veremos si no va a ser un partido No te creo Primer que abro, gol del Elche Gol de Mfulu No te creo Esto está agafado Elche, Mfulu Raúl Guti 2-0, gana el Elche de momento Mario Suárez, el del Rayo Nada Fernando del Sevilla Por aquí Febas Del Mallorca Ay, y Monchu Que también me tocó ayer un sobre Y a ver si aquí hay suerte Y remontamos El Madrid remonta Ojo, cuidado Aunque sea un 2-1 Óscar Trejo Del Rayo A ver, ¿Oscar Trejo? Ah, no Había sido Mario Suárez Callaros El Escudo del Español Oyer De los Asuna Ay, madre mía Carlos Soler Del Valencia Ryan De la Real Sociedad Y Kiko Casillas Del Elche Mal Mal Elche 3 Real Madrid 0, chicos Y nada Esperemos que no sea así A ver Por parte de Mi corazón Que quiere quedarnos Real Madrid Esperemos que no sea así, chicos Esperemos que no sea así Así que nada, chicos Nos vemos ya por allí Bueno, chavales Por aquí ya tenemos La camiseta preparada Por aquí también tenemos La entrada Así que Nada, chicos Nos vemos ya por allí Bueno, chavales Ya estamos por aquí En el estadio Ahí lo tenemos Vamos 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 a ver si Podemos recibir Al equipo No sé si habrá llegado Estarán a punto de De llegar Porque decían que venían A las 12 y 10 ¡A la Madrid! Ahí está mi madre Y vamos al estadio, chicos Ahí estamos con mi hermano También que viene Que grande, que grande ¿Cómo me va a quedar Madrid hoy? Sí, pero no va Vamos a ver si ¡Gracias! 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 ¡Uuuuh! ¡Lumina! ¡Uuuuh! Escucha falla patria mía El canto hermoso y sin igual Y este pueblo que al cielo vira Con alegría la gracia eternal Eres su alma altruista Eres un alma universal Eres unirte por patrón Morena, morena La que vino por el mar Bajo el frondoso ramal Que le escribirá el palmeral Eres unirte por patrón Y la granite del alma Lleva a coser nuestro pecho Para la Virgen un altar Para la Virgen un altar Para la Virgen un altar No, no, se está cambiando Está cambiando Ah, Rodrigo entra Se quita ¡Para la Virgen un altar Otra Virgen ¡O 곡ujah托í! ¡Bravo, Virgen un zero! ¡Vamos! ¡Vamos, Chichi! ¡Vamos! 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 Chicos, acabó el partido. El Che 1, Real Madrid 2. Al final, la lluvia ha hecho acto de presidencia por partido de fútbol. Pasado por agua. Bastante por agua. Chavales, ya hemos llegado del partido. Madre mía, vaya remojón que nos hemos pegado última hora. Ha empezado a llover en la segunda parte. Es un desastre. Pero bueno, nos quedamos con los tres puntos. La verdad es que el Madrid ha sufrido al final en últimos momentos. Le han expulsado una leche en el minuto 60 y... no sé, 70 por ahí. Ya ha llegado a marcar un gol con uno menos, incluso. Y al final, ojo, cuidado, que va a estar sufriendo el Real Madrid, chicos. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Madre mía, el remojón. ¿El remojón ha servido para algo? Ya veremos, a ver. Mañana resfriado estaremos, chicos. Bueno, si es así que os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros. Y nos vemos en la próxima, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.